Esto es Primera Plana Televisión y tengo el gusto de presentar a mi compañero de conducción Armando Escalante. Gracias Emilio y damos la bienvenida a nuestro público. Veo que traes una lista Emilio. Trae una listita. Cuidado que hiciste la tarea. Bueno no sé si viste la cara de satisfacción de Andrés Manuel López Obrador. Cualquiera. Bueno no pero es que ayer parecía cuando le dieron su certificado. Que le llama diploma. Que le llama diploma. Que imbécil es ese tío. Un animal en dos patas. Ese va a ser tu presidente. Ese va a ser mi presidente. Por poco tiempo. Espero. ¿Crees tú que le pase algo? Por aquello que no tiene guardias. No tiene renuncio al Estado Mayor. No quiere el avión presidencial. No quiere el avión presidencial. No quiere a los políticos. Quiere ser común y corriente. No quiero decir una cosa. Lo que pasa con este señor es que no sé si viste las fotografías. La cara de satisfacción de un niño. Sí claro. Después de 18 años de estarle intentando. Pescándola. Claro. Se la dieron. Y se la dijeron. Y aquí la tienes chamaco. Ahora a ver que va a hacer con eso. Ahora que va a hacer con ella. Ahora va a descubrir que eso era de verdad. Que va a hacer. Así es. Y cuando siente el peso del ejército. Y siente el peso del gobierno. Y siente el peso de sus votantes. Porque a toda la gente. La gente que se ilusionó. Porque mucha gente cree en esas cosas. Cree que un hombre puede ser capaz de resolver los problemas de este país. Como la corrupción. El desempleo. Los asesinatos. Eso no lo resuelve. Pero ayer no sé si viste. Un presidente. No sé si viste la televisión ayer. Cuando el tipo abandona el recinto donde le dieron su certificación. Su constancia. Su constancia. Hay una reja. La calle de tránsito. Y los que estaban presentes allá. López Obrador. Se cruza la calle. Agarra así un ramo de flores. Se lo lleva al auto. Lo pone en el dash del auto. Y luego aprieta y estalla la puerta. Espérate. No. Espérate. Le dice su ayudante. Oiga señor. Eso no. Claro. Eso no. En el kinder eso se hace. Y sabes que hizo él. El muy idiota. Perdón por lo que dije. Pero por lo de idiota. Este. Agarró el manojo. Y lo cambió de lugar. Y el policía que sabe su trabajo. Metió la mano y se lo arrancó. Señor no me ponga a mí esa bomba de tiempo. Así es. Por favor. Por favor. Entonces. López Obrador está desubicado. Totalmente. No duro que le funcione ese mundo color de rosa. Porque la verdad es que. Sí. Él está sintiendo ahorita. Él está sintiendo ahorita. Que está caminando sobre espuma. Sobre. Las nubes. Están dando las nubes. Las nubes. Y todo es color de rosa. Todo es color de rosa. Todo funciona bien. Pero ya está cambiando el discurso. No sé si viste el incidente que hubo en Chihuahua. Cuando se le acercaron las personas que han perdido familia. Y que el observador está pidiendo que se perdone a los asesinos. A los narcos. Que se les dé amnistía. Y entonces se le acercó la gente. Que dijo. No. Para nada. Perdón. No. Así es. Justicia. Queremos además que se castigue. Y no han aparecido nunca los asesinos allá en Ciudad Juárez. Es que Armando. No es posible. No es posible. Que en una era en la que el mundo avanza. Este país se detenga. Y empiece a caminar al revés. Sí. Porque el señor ya está pensando. Además. Todavía que va a hacer refinerías. Cuando que el mundo está cambiando. A la tecnología de las eólicas. A la energía eléctrica. A través de los sistemas solares. Todavía. Esta semana. Y él está pensando en que va a abaratar la gasolina. Y que con eso le van a aplaudir los mexicanos. Si la gasolina se va a dejar de usar. Se va a dejar de usar. Es cierto. No va a ser pronto. Pero hacia allá vamos. Pero allá. Ayer salió por la televisión. Un automóvil. Que se empieza a producir en el año 19. Y ya hay petición de 10 mil autos. Sí. Es el único automóvil en el mundo. Que se carga mientras va girando. Ajá. O sea. Que ya lo que. Buena parte de las compañías. Como pilas. Sí, claro. Que trabajaba 3 horas. Y había que cargarlo 3 horas. Y luego 10 horas. Y luego 12 horas. Ahora son auto. Es correcto. Hay muchas cosas que. Se están adelantando los tiempos. Su propia energía. Se están adelantando los tiempos. Y entonces. Pues no es posible. Que los funcionarios de gobierno. Que van a entrar. Estén pensando. En el pasado. En el pasado. Por Dios. Bien, Emilio. Y algún otro detalle. Ahí veo ahí. Bueno. Los nombramientos. A mí me vienen. Se me calienta. Ya sabes qué. ¿No? Sí. En Comisión Federal de Electricidad. Puso. Y va a ser la última noticia. A un engreído. Andrés Manuel López Obrador. Es un señor. Que es bueno. Fue aquel que nos dijo. Se nos cayó el sistema. Así es. No lo van a creer. Lo simpático, Emilio. Es que todo lo que toca López Obrador. Lo vuelve otra vez. Decente. ¿No? Como ya el señor. Lo llamó a su gabinete. Los millones de mexicanos. Que sabían que Barlet era un bandido. Que era un asesino. Que ya estuvo lo perdonado. No está perdonado. O sea. Ya está perdonado. Lo mismo pasa con él. Va a ser el gordillo. Que a través de una tranza. Obviamente. No me explico. ¿Cómo la sacaron tan rápido? Pues porque ya va a llegar el observador. Recuerda que es su aliada. Ella prometió destruir la reforma educativa. Entonces finalmente estamos viendo como todos los grandes. Todos los elementos están llegando. Todos los grandes. Todos los elementos están llegando. Enemigos de este país. Resulta que son buenas personas. A ver. No nos vayan a dar una sorpresa cuando el día primero de diciembre cambien los escenarios. Hasta la moneda es capaz de cambiar. Hasta la moneda es capaz de cambiar. Nos vemos Emilio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Salud. Y el café aquí está muy rico. Estamos en el hotel Holiday Inn Express. Muy cerquita. Muy cerquita de una plaza comercial. Pegada a la carretera Progreso. Centro de convenciones. Centro de convenciones. Siglo XXI. Siglo XXI. Por cierto Emilio. A mi llegada aquí a este precioso hotel. Vi que están arreglando por el gobierno del estado. Todas las calles. Que las avenidas están podando el césped. Algo va a pasar. Algo va a pasar. No sé que vaya a pasar. Pero es algo bueno. Muchas gracias. Gracias.